Quiero decirle a la doctora Bertés, usted fue allí y habló de mi caso, pero nunca dijo que hay retrasos, nunca dijo que todas las peticiones, sobre todo las actuaciones que nosotros hemos introducido dentro del Ministerio Público, para que sean presenciadas, para que sean investigadas, han tenido respuestas. Ya han pasado ocho meses de la agresión, ya vamos a cumplir nueve meses, y todavía no han identificado a este funcionario, quien actuó bajo la orden de Aquiles Roja Patiño, que era el comandante de ese pelotón que salió a reprimir, porque no salió a otra cosa, sino a reprimir la Guardia del Pueblo allí en la Isabelica. Este funcionario todavía, después de nueve meses, no ha sido identificado. Pueden observar, cargo un arma de fuego, no permisada para el control de orden público. Pueden observar que yo no tengo ningún arma en mis manos, no represento ninguna amenaza para él, sin embargo, soy imputada por cinco delitos. Esta funcionaria, Josney de Nayarit Castillo, quien fue plenamente identificada por la sociedad civil, no por el Ministerio Público, porque hasta hoy no lo hubiesen identificado, se le facilitó el trabajo, y con todo y eso, dictan una orden de captura, y casi nueve meses después no se ha materializado. La funcionaria, Bertes, dijo que se comprometía que en 48 horas iba a ser puesta a derecho. Todavía esta funcionaria, Josney de Nayarit Castillo, se mantiene prófuga, encubierta y amparada, no solamente por Patiño, que es el comandante quien tiene que rendir cuentas sobre su subalterno, también por Arquímedes Herrera Russo, que para ese momento era el jefe de seguridad ciudadana del Estado Carabobo, y también el comandante general del CORE 2. Así que el encubrimiento que hay, no solamente en mi caso, sino en el resto de los casos, es grande, es grande, y eso es responsabilidad del Ministerio Público. Así que les pido, abóquense a mi caso, y si quieren hablar de mí primero, hablan conmigo. Yo hice la solicitud ante el Ministerio Público pidiendo una audiencia con Bertes y con Luis Ortega. Hasta ahora no me han dado respuesta. Exijo respuesta y quiero hablar personalmente con las dos. En nombre de todas las víctimas, y sepan, no es solamente el caso de Marvinia. Son el caso de todas las víctimas, tanto las que están detenidas como las que han sido asesinadas.